Ella es Alicia y ahora vive más optimista desde que descubrió que en el Banco Caja Social puede entrar más fácilmente al mundo financiero ahorrando para que le den un crédito. Alicia siempre dice que ahorrar es el primer paso para alcanzar el progreso, por eso guarda una parte de lo que recibe por sus arreglos de costura de lo que le queda del mercado o de las compras del día. A veces le gustaría tener acceso a préstamos para comprar el computador que les hace falta en su hogar, sin embargo no tiene experiencia crediticia ni cómo demostrar sus ingresos a los bancos, pero lo que sí tiene es el convencimiento de ahorrar. Alicia por fin pudo tener su primer crédito con el Banco Caja Social, sin grandes papeleos, solo con su cédula y con lo juiciosa que es para el ahorro, gracias a Mi Ahorro Mi Crédito, que le permite elegir el monto a ahorrar desde 50 mil y hasta 500 mil pesos mensuales, y al cumplir su compromiso pudo acceder a un crédito previamente aprobado. Por eso le cuenta a su amiga Maribel, que vende arepas y tinto, y a su sobrino Juancho, que acaba de empezar la universidad, pues quiere que ellos también se beneficien con esta solución. Ella les menciona que se comprometió con 100 mil pesos mensuales, y que para no tener la tentación de gastar lo que va consiguiendo con su negocio de costuras, hace dos o tres consignaciones en el banco o en el corresponsal bancario que le queda muy cerca, hasta que completa los 100 mil unos días antes de su fecha de compromiso, los 27 de cada mes. También les habla de que ya lleva cuatro meses seguidos cumpliendo su compromiso de ahorro, y que automáticamente pudo pedir su crédito de hasta ocho veces el valor de su compromiso mensual. Y así de fácil obtuvo su primer crédito bancario por 800 mil pesos. Los primeros 400 mil pesos que ya tiene ahorrados, quedan congelados en el banco como garantía, y podrá retirarlos una vez pague cumplidamente su crédito. Y aquí viene algo que a Alicia le parece una maravilla, sigue consignando los mismos 100 mil pesos mensuales, con ellos paga su crédito y a la vez sigue ahorrando. Así, al terminar de pagar el crédito, Alicia no solo tendrá su computador y habrá construido una buena historia crediticia, sino que también va a disponer de todo lo que ha ahorrado antes y durante el crédito. ¡Y va a ser buena plata! Por eso Alicia les aconseja a sus amigos y vecinos que vayan a una oficina del banco Caja Social, que para eso es su banco amigo, que allí pueden hacer sus preguntas sobre la solución Mi Ahorro Mi Crédito, y así entrar fácilmente al mundo financiero. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.